¿Estás aburrido del protocolo? ¿Quieres expresarte como te le dé la gana? La Alianza Rebelde de Arauco te invita a ser parte del Imperio Contrautruca, sin filtro, solo por RadioZonaX.cl Muy buenas noches amigos y amigas de RadioZonaX, ya estamos al aire en un capítulo más de El Imperio Contrautruca, y ahora estamos grabando, pero no estamos saliendo en streaming video. Próximamente. Próximamente. Oye, junto a mí, les quiero presentar al barbón más sexy, el de la voz AM. Omarcito, agárate, revuélcate en tu tumba. La pulserita. Aunque no está muerto, pero revuélcate en tu tumba, que aquí está Chris Camp. ¿Cómo estás, Ganitro? Muy buenas noches a todos los imperianos. Imperiales. Imperiales, imperiales, trutrucanos. Estamos en el segundo capítulo de la quinta temporada del Imperio Contrautruca. Y como siempre decimos, nunca pensamos que íbamos a pasar del primer capítulo, y ya vamos en la quinta temporada. Quinta temporada, segundo capítulo, y vamos evolucionando, de menos a más esta temporada. Partimos solo con audio, ahora nos estamos grabando, así que para que después busquen nuestros videos en YouTube, en el canal de YouTube de Radio Zona X, o en nuestras redes sociales www.radiozonax.cl, www.facebook.com.slash. Tu Zona X. También nos pueden encontrar a través del hashtag, nada nos calla, y en nuestro Twitter, arroba Zona X oficial. En vez que escucho nada nos calla, me acuerdo de nuestro compañero Mono. Sí, Monito. Nada nos calla. Bien ahí, bien ahí. Este es el Kramer de Zona X. Oye compadre, estamos, partimos mal, como siempre. Hoy en día partimos como las hueas. Sí, partimos quemando un Mac. Conches humanas. Sí, partimos quemando un Mac, que lamentablemente, o sea, gracias a eso, es de Cristian, no es mío. Así que se le quemó el Mac. No, no se me quemó. No podíais tener tan mala suerte. Pero eso es Fakir. Ah, sí, Fakir. Fakir le pasó eso. Fakir es el culpable. Me habló hace tres días atrás, que le había pasado un cuetazo en el computador, y dije, hueón, qué raro, nunca me ha pasado. Y me acaba de pasar. Sí, Fakir le tiene la culpa. Así que es culpa de Fakir. Oye, recién Fakir se mandó tremendo programa en alta frecuencia. Grande, grande, alta frecuencia, cómo nos sube el nivel a la radio. Nos subió el pelo. Y nosotros lo bajamos. Claro. Oye, vamos a partir ya y nos vamos a partir con una cancioncita. Ajá. Ajá, ¿qué pasó? Ahí. Estamos pegando cuetazo, todavía estamos pegando cuetazo. Ahí estamos, eléutico. Oye, y a todo esto vamos a ir con una canción que hoy día sí o sí nos define. Así que nos vamos a ir al tiro con una cancioncita. A ver, sorprendeme. ¿Sorprendo? ¿Se escucha ahí atrás? ¿Y pa' qué contestáis, conchetumano? Estás escuchando Radio Zona X. Revoluciónate. Calmao, ya volvemos con el Imperio Contrutruca. ¡Sorprendo! 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 Angustiado por un marciano, desahuciado por una feta Empeñé a mi madre, empeñé el sudor, riquí del cerebro, perdí el pudor Por algo de angustia, por algo de terror, me gasté unas lucas, me inyecté valor Estrupe, pacientes, navegan por mis venas, cuando la angustia me seca y me condena Angustiado como canto, desahuciado por mi madre Raspando la pared, no me verás caer, no me verás perder Angustiado como canto, desahuciado por mi madre Raspando la pared, no me verás caer, no me verás perder guitar solo guitar solo Angustiado como canto, desahuciado por mi madre Raspando la pared, no me verás caer, no me verás perder Angustiado como canto, desahuciado por mi madre Raspando la pared, no me verás caer, no me verás perder La hicimos corta La hicimos corta Ya está de vuelta la alianza rebelde de Arauco Oye, a todo esto, esta canción sí que hoy día nos representa, ya que empezamos como las pelotas Pero ya estamos, ya está el imperio contra Uruca No, pero nos falta Ah, nos falta, sí, nos falta la parte linda del programa La fémina La fémina, nos falta Cate, pero ya está por volver Sí, está por llegar de hecho, ya nos avisó Está por llegar Y hay un mensaje Ah, a todos estos chicos ya nos pueden enviar mensajes Está habilitadísimo en nuestras redes sociales Para que nos compartan cualquier estupidez y que se les ocurra En Twitter, arroa ZonaXOficial En Facebook, slash TuZonaX Y en nuestro guapá directo del imperio contra Uruca Es el más 569-8264-9742 Y repito, más 569-8264-9742 Oye, nos están mandando mensajes ya, Prisco Nuestro reportero de Whatsapp estrella Así que ¿Cuál? Acaba de mandar un mensaje No, acaba de mandar un mensaje A ver qué dice Prisco A ver qué no dice Prisco Pero un saludo para todos los bro, Caquito Pasando cagado calor con la raja vinagre Prisco no tiene Gobiérnate No tiene filtro, Prisco Pero es que hoy día es el imperio contra Uruca Sin filtro Sin filtro On fire Versión 2.0 Oye, no es chiste, estamos cagados calor y no hay ni una cervecita Se cagó No pagamos ni los completos al frente Y vamos a ver la cervecita Eso no podéis contarlo Saludo al tío que nos vendió los completos Algún día les vamos a contar eso Oye, como ya les contó Janito Me acaba de pegar un chiporrotazo al computador Entonces no tengo mi trutruca en la mano Se me acaba de quemar la trutruca Se le cayó la trutruca Se me hizo un corte la trutruca Y quedé destrutrucado Eso Pero Yo hoy día Cacha Yo hoy día encima no venía A tirar la trutruca por la ventana ¿Qué es? Hoy día era un programa lindo Y hablar de las cosas lindas de Chile Por eso el mismo programa te baneó Colapsó Dijo, no puede ser esto No, raro Y cooperé Pero traía unas rarezas Bueno, una de las pocas cosas que nos podemos jactar en Chile Ya Que tenemos y que solamente pasan acá No el estúpido video de Solo pasa en Chile Que tenemos al niño vagina Al ¡Dismelín! Oye, a todo esto Entre paréntesis Para que ya puedan postear Y escribirnos a través de nuestro Twitter En arroba zona X oficial Y a través del tu zona X en el Facebook Lanzamos una pregunta Si hubiese En Twitter En Twitter Si hubiese una guerra mundial Pero así que ¡Qué la patada! Cagaron todos los países Y quedan solamente tres sobrevivientes Y estos se van a agarrar a combos brígidos A disbélicos ¿Cómo pueden ser? The last one The last one ¿Quién sería The chosen one? ¿Quién sería el elegido en ganar de todo esto? El niño vagina Esa es la alternativa El niño Illuminati El niño Illuminati Esa es la opción B Y El niño ¡Que no se peleen! ¡Que no se peleen! Si hubiese una manza guerra mundial Entre esos tres ¡Copájala! Viva Chile con puré Viva Chile con puré Si hubiese una guerra mundial Entre estos tres personajes ¿Quién pega? A ver Mi opción Si fuera porque yo Quisiera que quedara Él no se peleen Ah ya Y se ganara Pero el que va a sacar la creta ahí El niño vagina Niño vagina Es neurótico Es que es neurótico Como que va a entrar en Como que se va a convertir en Sayane En cualquier momento De hecho yo me iba a hacer una polera Para la gente que me conoce A mí me encanta tener poleras Medias raritas Y de hecho aquí tengo una Que es la La de Breaking Bad De Heisenberg Y de hecho me iba a mandar A hacer una polera De Del niño vagina Creo que Totalmente Corresponde Tener un homenaje Totalmente corresponde Máximo Máximo niño vagina Oye todo esto Ya nos están escribiendo A través de nuestras redes sociales Recuerden que el número De teléfono de nosotros Es para que se comuniquen Con nosotros Y nos manden Los audios Y nos consigan Unos lentes paljano Por favor Porque no lee nada No sé que me pasa Que estoy viendo mal No sabe que le pasa No quiero usar lentes Pero no sabe lo que le pasa Pero alcanzo a leer Más 56 9 8 2 6 4 9 7 4 2 Recuerden que nos pueden escribir 8 2 6 4 9 7 4 2 Eso Ah ya Oye Como les contaba Una de las cosas Que tiene Chilito Que no hay en ninguna Otra parte del mundo Y que una de las cosas Por las cuales Nos podemos jactar Es que tenemos El salto más alto A caballo Ah claro El récord se batió El 5 de febrero De 1949 4'9 Y el caballo se llamaba Aguazo Fue un militar chileno Llamado Alberto Larraquibel Y logró un salto De 2.47 metros De altura Ya Hasta el día de hoy No se ha podido Batir No se ha batido No Así que Una de las cosas Que tenemos La segunda Que Esta no nos va a ser Del gusto de todo Pero es verdad Es aún un récord El programa Televisión Variedad Más antiguo Sábado Gigante Sábado Gigante Que tiene un récord Guinness de hecho Y estuvo Más de 50 años Al aire 50 años Entre 1962 Y 2012 Creo que Lo único que le sigue Aquí en Chile Es Los Venegas Será No sé Bueno de hecho Ahora vuelven Vuelven Los Venegas A manera de corto En Ojo Ojo Y Pero imagínate Bueno vivimos Todas las caras De San Francisco Todas las operaciones Cada vez Iba bajando Más ese rostro Todas las demandas Pero Tenemos Un récord Guinness Ahí que Está bien Está bien Sí porque los típicos El choripán más largo La chorrilla El asano más grande Esos típicos Que son como De comuna Pobre No Comuna rural Ya pero Digámoslo como es Comuna Rural Rural y pobre No tienen nada Se gastan la plata De la municipalidad En el choripán más grande Que terrible Y después lo regalan Y no tienen escuela Con cuesta Tienen un paso cero Afrente de la escuela No pero Es para que la gente Coma poco Y que se alimente Cada dos años Que terrible Para que veáis Nuestras prioridades Son terribles Totalmente malas Oye El desierto más árido Del mundo Es el nuestro Este yo creo Que es uno de los Más conocidos Y desde el 2005 Que se incluyó Este récord Y Esta conclusión Subtuvo luego De que entre 1964 y 2001 Se registraron Un promedio De precipitaciones De 0,5 milímetros Considerada La cifra más baja Que ha captado Un centro meteorológico En el mundo Oye Esto Ojo No es para rellenar No estamos rellenando Estamos rellenando Está dentro de la pauta Estamos rellenando Esto es dentro de la pauta Una pauta paupérrima Pero está Está dentro de nuestra pauta Pero aquí todavía no termino Sí De hecho siempre termina bien Ya Ya Tengo buena cabeza Me han dicho Sin filtro La piscina más grande Del mundo Ah ya Si sé dónde está Ya Está en el Resor San Alfonso del Mar Para los pobres Que no la conocen Claro Para todos los pleites Que no la conocen Claro Y esta está en la provincia En San Antonio Y la estructura Mide más de Mil Mil Trece Metros de largo Mientras que su profundidad máxima Alcanza los tres metros Y contiene alrededor de Doscientos cincuenta millones De litros de agua Agua salada Ah bueno 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 y así Un sinfín de cosas más Tenemos Ah Los treinta y tres Mineros Ingresaron al libro Record de Guinness Para los que no sabían Como los hombres Que más tiempo Han permanecido aislados A setecientos metros De profundidad Y que han sobrevivido Ahora Ahora sí Ahora estamos completos ¿Partamos el programa? ¿Partamos de nuevo? ¿Y paremos de rellenar? Sí Partamos completamente El programa de nuevo Llegó la Cate Partimos todo de nuevo Así está bueno Voy a andar así al lote Llegó Me quitó el gorro Oye espérate Mira la Cate Yo pensé que era para mí Perdón Está indecisa Está indecisa Ahí Oye Estábamos hablando recién Fue la mierda Según lo que me dijo Jano No está bien la pauta Fue la peor pauta No pauteada De años La verdad es que la pauta Tía está buena Si no estoy diciendo que está mala Lo que pasa es que necesitamos Rellenar un poco No lo que pasó Cate Que prendí mi computador Y me hizo un corte Acaba de explotar El computador de Cristian Murió Rip Rip computador Así que Es lo que me acuerdo No oye Es verdad Chile es campeón mundial En varias cosas Ya dijimos En los campeonatos Paupérrimos de comida Ya En comuna Pobre En comuna Como el choripán más largo El anticucho más Cachai que son ordinarios Los 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 premios guine No sabía Son el choripán más largo El choripán más largo Sale todos los años en mega El completo Sí po Y de hecho El mismo buen que hace la La marraqueta más grande La marraqueta más grande Donde está el periodista en práctica Lo mandan para allá El practicante Lo tienen a hacer Todas esas vasofias Que es como A los Jim Carrey El todopoderoso El todopoderoso Muy bien Jim Carrey Y cachai como hilamos En la parte del cine Llegó Kate Y el cine Empezaron a salir las cintas Al 8 milímetros Ahí Súper 8 Súper 8 Después lo voy a contar Oye pero Aparte de eso Tenemos campeones mundiales Muchos Muchos Oye de verdad Que te vi Si quieres te pones O más allá Tengo superpoderes Sí Soy mirror master Doctora Hay un ranking De peores superpoderes Que podrías tener Ah sí Sudar ácido Sudar ácido Ese gallo Había un ranking Había un superpoder De un gallo Que se sacaba a los brazos Y se te podías sacar uno Y pegaba con ese otro brazo Claro Había uno que era Ser invisible Cuando nadie te veía Una mutilación O ser invisible Solo en la oscuridad Absoluta Ah ya Volar Pero a un metro De un piso Uy Grande meteo Román Hay una película Meteo Es un negro ¿No? Sí Un negro Una película Hecha por negro Para negro Es como los japoneses Y era un profesor Que le llegaba un meteorito Y él volaba a un metro de distancia Porque tenía miedo A la altura Y era impresionante Porque él tomaba un libro Y adquiría todo lo del libro ¿No se acuerdan? Y de hecho pescaba un libro Así de modelaje Y se ponía a modelar ¿No? Ay yo vi una película así ¿De qué era? Es terrible La verdad O sea Un negro No No Una nica movie No no era esa Vi algo así La otra vez No pero Meteor Man Es gran gran película En algún momento Es muy muy antigua En algún momento No me entera En algún momento Nosotros la recomendamos Como una de las películas Kitsch De las que hemos hecho En Cine en la Ruta No me hemos recomendado Pero yo las que he hecho No Esa Sí Falta esa película Oye Algo más Cristian Que agregar No si ya me tiraste Para abajo Tenía un listado completo Todos los campeones mundiales Que hemos tenido Como Chile Es gigante ¿Y qué otro campeón mundial? Puta ¿Fútbol? ¿Playa? Ganadores mundiales Del remo Del 2002 Selección de hockey patín En 2006 Tiro al arco En 2011 Campeón mundial de karate De Tokio 2008 Campeón de boxeo En 2013 La Carolina Rodríguez Boxeador Campeón De los cruceros En 2000 El mejor circuito mundial De Sambon en 2005 Chaleco López En las motos Javier Villegas Circuito de freestyle Campeones mundiales Todo lo que estoy hablando Ojo Campeón de Esquináutico En el 2013 Casa submarina Tirador Pero casa submarina Esa hueá Campeón mundial De casa submarina ¿Quién hace esa hueá? Vos no nadáis Ni en latina Vaya a saber Lo que es casa submarina ¿En qué lugar? Ya en Bolivia No puede participar De partida Y tenés campeón mundial ¿Qué países Son los que participaron? ¿Dónde se hizo esa hueá? Hueón Creo más del 70% ¿Quién lo transmitió? UCB Televisión A las 5 de la mañana Este es el problema Chile Acá estábiendo ¿Quién va a transmitir eso? Ninguna A los campeones mundiales No, pero El campeón mundial A ver Para allá voy Para allá voy La selección de fútbol Calle Ni siquiera La selección de fútbol Profesional Fueron campeones En México 2012 Y en Chile 2014 Campeones mundiales Selección de polo ¿Sabes lo que es el polo? Por supuesto De hecho vivo Viví 27 años Frente a una cancha de polo Carlos de Gabardo El 2004 2005 En moto Y es una lista Gigantesca Un velerista Fue 6 veces Campeón del mundo En el 87 95 99 2003 2005 2011 Y no he visto Ninguna puta Noticia de eso De nada Con suerte Al buen recuadro En un periódico En la estrella De Valparaíso Una carta al director Claro Del colegio San Agustín Del 36 y medio Gran avenida Ahí salió la noticia Ni siquiera de eso Porque si le preguntaba Cualquier pendejo Somos campeones De ganas Somos ganados La alianza Como si es una copia de mierda Eso de ahora La alianza Con el saludo De Karen Dog En bailo Y como yo terminaba Esta parte Por lo que me acuerdo Era que de verdad Nos sentíamos orgullosos De esas mismas cosas Y de que cada uno Nos creáramos Nuestro propio desafío O sea Uno es el que tiene Que creerse el cuento Todos los que salen Acá en estos listados Ninguno es con apoyo Gubernamental Nada Ni siquiera Los récords Del choripán Más grande No pero Pero espérate Todo este tipo De récords Y todos estos Campeones mundiales Son porque Ellos se lo han jugado A su familia No hay otra hueca Si pues lo han tirado Lo han dejado todo Para que lo Son los que tienen Menos recursos El choro Me decía adelante Que El choripán Más grande Y encima lo hacen gratis Porque no comen nunca Porque lo regalan Imagínate El choro Más grande Te lo creo que haya sido No sé En Chillán Pero si fue En una comuna No sé En Putre Donde hay 200 habitantes Todos cagados Vamos comiendo llama Oye bonito Putre Es que ahí lo que pasa Es que Putre Es la capital Pues está Tacna París Londres Y Tacna París Londres Talca París Londres Y Putre Weón Cachai que es una ciudad Pauperre Mira si nosotros Somos el culo del mundo Imagínate lo que es Putre Hay una que se llama Peor es nada Peor es nada No voy a vivir Peor es nada ¿Cuál será el gentilicio? Los peores nadacinos Peores nadinos Peores nadinos Cachai que hay Mira eso es un tema Para otro capítulo De Ciudad de mierda de Chile O los gentilicios Más huevones Los gentilicios Más huevones de Chile Cachai que vive En la laguna de Culeo Los Aculeainos Como Ay el otro día Leí como se llama Aculeao Claro Aculeao Corta y Fome Pero cachai Como esos gentilicios En Chile Melepilla Melepillano Si po Ya Pero igual es largo Igual es Fome No es como No tu ejemplo Fue como la aculea Fue terrible Ya Puta La gente del bosque ¿Cómo se llaman? Campesinos Bosquinos ¿Cómo? Bosquinos No voy a decirle Bosquinos ¿Y cómo le voy a decir No sé Pero la gente del bosque Oye Oye Pero lo que terminaba yo ¿Viste? No me dejan terminar Eso que me acordé De lo que había escrito Hoy día Si Tú Si no fueras tú Que hubiera sido Un gran logro Ya Ya con eso ¿Campeón mundial ¿De qué hubiera sido? ¿Yo? Campeón mundial De Rascarte el ombligo Yo dormí Yo creo ¿De dormir? Sí Yo creo que voy a dormir mucho Tenía un récord Sí Tenía un récord Hay un récord ahí No Ese es un don Que pocos tienen Ojo Ah eso Yo del campeón mundial De no dormir No dormir A mí me cuesta demasiado Yo me quedo dormido Todos los días A las 4 de la mañana Este irá Peractivo a psicuático Y por eso entiendo Muchas cosas No pero funciona Tiene un área cambiada Nomás No pues yo me despido Igual a las 6 Ahora que funcione Otra wea Pero no duerme Sí Hubo un tiempo Que me generó problemas Porque tenía lagunas mentales De verdad Se me olvidaban las cosas Y me agarraban Se me cruzaban las cosas Se me cruzaban El club de la pelea No sé A lo mejor Uy Y por eso no habla de eso No hay cosas ¿No se acuerdan? Todo calzapuera ¿Tenía otra personalidad? Sí ¿Y tu cate de dormir? Sí Yo no sé ¿De qué hubiera sido? Que nos comenten Nuestro amigo A través de las redes sociales Todo el completo Te creo Y no pagarlo Y no pagarlo Y correr antes de pagar De endeudarse Sí Oye comenten A través de nuestro twitter En arroba 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 Y a través de nuestro whatsapp En el más 569 826 49742 ¿De dónde? Volvimos a tener whatsapp 82649742 Sí Volvimos a tener whatsapp Oye Chinsen nos estaba escribiendo Hace un ratito Ya nos están escribiendo En las redes sociales Grande Chinsen Hay alguien que no sé Quién nos mandó una foto ¿Qué? Para el programa de hoy Puros fotos Mira yo sé quién es Pero le van a pegar Así que no vamos a decir el nombre Pero Chinsen dijo que no sé quién mandó No entiendo Sí Están mandando fotitos de Están mandando fotos Ah ya vi la foto De traseros Fotitos ahí Nuestro amigo nos está mandando fotos Chinsen dice Ahora sí Que será el campeón mundial del Pajenri Ah ya Del Pajenri Ok Igual es todo un arte Ser Pajero for Life Hacer del 3 ¿Cómo? No he escuchado Lo que hace que está Hacer del 1 Que todos conocen Hacer del 2 Y no han escuchado Hacer del 3 No Estoy haciendo del 3 Porque está haciendo eso Disculpame Cate Está masturbando Sí Eso A mí me dejó las palabras Es complicado el hombre Yo pensé que tenía No sé Pues Coliti No sé ¿Qué complicado? Coliti es como del 1 y del 2 No Me imagino Que Chinsen dice Del Pajenri De flojo Ah ya Puede ser Pregúntale Ahí por favor Que no Que no conteste Chinsen Ah y antes había dicho Que también puede haber sido Un récord mundial Del Salto del Romero Ah es el El llamado Salto del Águila El Salto del Águila Mira Así que Había una chiquitita Que hace tiempo Había sacado el récord mundial Según mi casa Según tu casa Según en mi casa Es que Era una niña Fuente mi casa Claro Había una niña Que medía Como 45 Medía como 45 centímetros Y era Dimetrio Dimetrio y medio Y era bien chiquitita Y se llamaba Leslie Y ella Se casó Con un tipo de Un metro ochenta Oh mi Dios Y fue gran controversia En una comida Donde decíamos Cómo lo habrá hecho Porque quedó embarazada Dos veces Y ahí nació el tema Del Salto del Águila Al Romero Pero con Benji Cosa de Para hacer algo Porque era muy chiquitita ¿Qué onda los temas Después de la comida En tu casa? Año nuevo Año 2010 Ah Hay copete por medio No Era al once y medio Todavía no dábamos el abrazo Pero ese Ese fue el tema En ese momento Porque era chiquitita El salto Bueno era el salto El pichón Una vez así El gorrión El salto El colibrí Son todos Terminos nuevos Para mí Me tienen que Definir la cosa Ya le vamos a mandar Un memo Con Un memo Ya vamos Un temita Un memo Sí Y un memo de vuelta Porque hoy día Yo creo que nos vamos A alargar un poquito Ah Uh no lo sé Ya Tenemos ahí Alguna Alguna cosita Estamos muy apretaditos Nos queda harta pauta Rellenamos mucho Cancioncita Cancioncita Y volvemos Oye nos vamos a ir Con un temazo Nos vamos a ir con un tema Un temazo según yo Un temazo según mi propio ranking Según mi casa No pero yo creo que muchas personas Van a estar de acuerdo conmigo Y este es El final Bowie Nos vamos a ir con Starman Y esto es El Imperio con Tutuca Calmao Ya volvemos Con el Imperio con Tutuca The Power El Imperio con Tutuca El Imperio con Tutuca Some cat was laying down Some rock'n'roll That a solo set Then the loud sound Did seem to fight Came back like a schoolboy Saw the wave of fight That one old DJ That was hazy Cosmic to Ice There's a star man There's a star man Waiting in the sky He'd like to come and meet us But he thinks he'd blow our minds Cause he knows it's all worth while he told me Let the children lose it Let the children use it But all the children do get I had to phone someone So I picked on you Oh, oh Hey, that's far out So you heard him too Oh, oh Switch on the TV We may pick him up on Channel 2 Look out your window I can see his light If he can sparkle He may land tonight Don't tell your papa Or he'll get us Locked up in fights There's a star man Waiting in the sky He'd like to come and meet us But he thinks he'd blow our minds There's a star man Waiting in the sky He's told us not to blow it Cos he knows it's all worth while he told me Let the children lose it Let the children use it Let all the children do get Star man Waiting in the sky He'd like to come and meet us He'd like to come and meet us But he thinks he'd blow our minds There's a star man Waiting in the sky He's told us not to blow it Cos he knows it's all worth while he told me Let the children lose it Let the children use it Let all the children do get Let the children do get Let the children do get Corta Ya está de vuelta la alianza rebelde de Arauco Ya estamos de vuelta amigos y amigas En el imperio con Tru Truca Y como dicen por ahí Se arregló el programa al llegar Cateca Che que no nos quieren ¿Quién dijo eso? Bueno Igual es cosa de ver la pantalla ¿Quién dijo eso? Correa Gonzo Chinzen Chinzen Mira Nuestros panelistas no invitados Nuestros panelistas Oye ellos ya son panelistas Oye queremos mandar un saludo gigante a Andrea Luna que no nos está escribiendo Eh A través de las redes sociales Así que un saludo gigante para ella y para su hermano Que ella Su hermano tenía una enfermedad Y fue operado Y quedó La raja Quedó así totalmente espectacular Así que un saludo también para él Mira Un saludo para Tatán Yo creo que es nuestra auditora más chiquitita del día de hoy Es un auditor chiquitito ¿Auditor? Un auditor Un mini auditor Un mini auditor Sí Es un mini auditor Mira ahí Es el hijo de Daniel Verdejo Que también nos está escribiendo a través de las redes sociales Un saludo para él y para su señora Un saludo Hay cosas que no podemos mostrar por acá que nos están mandando a redes sociales Pero Siempre se agradece Sí Always Ahí yo pondría el El último mensaje para que lo escuche la Cate de De Prisco Ah, el de Prisco Sí Mira, de hecho Prisco No sé si la Cate lo alcanzó a conocer parece No No ¿Pero a quién? Pero un saludo para todos los bro Caquito Pasando cagado calor con la raja vinagre ¿Qué? No voy a decir que tiene la raja vinagre Pero un saludo para todos los bro Caquito Pasando cagado calor con la raja vinagre Grande Prisco Otra vez lo vamos a hacer Trending topic Sí, Prisco ¿Cuál fue el que hicieron la raja? Prisco nos ha mandado tanto Tantos mensajes de voz Es una pura persona Ok Y de hecho Prisco nos tiene Yo no alcanzé a conocerlo porque Creo que entendería la talla Cacho Prisco tiene un montón de mensajes Tiene las bolas llenas de cascarre ese huempo Se le está descascarando cayendo pedazos en la web Es medio vacío No voy a decir eso Cachaste lo que dijo Prisco recién Tiene las bolas llenas de cascarre ese huempo Se le está descascarando cayendo pedazos en la web Oye, un saludo para Prisco Que estaba escuchando desde Osorno Nunca nos falla con sus comentarios Sí, sus comentarios ahí ácidos Oye, como dijimos la semana pasada Y ya pueden ver la cara de terror de la Cate Hoy es jueves paranormal Sí, de hecho deberíamos tener una luz más baja nosotros aquí No No nos alcanza la pantalla Sí No, creo que me la mello ¿Me la mello? O sea, se ve bolita No, no, se ve bolita Sí Se ve bolita Sí ¿Vamos entonces con la sección? Vamos con la sección En algún momento va a sonar Te tengo fe Sí No, yo en algún momento va a sonar Ya sé por qué no suena DJ dedos torpes Ahora sí Ahora sí que sí Hayan cosas que nosotros no estábamos pudiendo hacer hace bastante tiempo Como la sección paranormal Como la sección paranormal Porque a mí me daba miedo Y de hecho Todavía me dan Todavía te dan Ya Pero ya volvió Cristian Haga una mención más o menos Para que la gente entienda ya de lo que es Porque hay gente que nos está escuchando y que es nueva Que está entrando recién al imperio Para nuestros nuevos auditores Ustedes saben Que tenemos varias secciones La más conocida La que más se comenta La que más hablamos Y la que más no desarrollamos hablando Es Cine en la Ruca Cine en la Ruca Ahora se vienen La sección de la Cate Tenemos La trutuca en la mano Pero una que nos gusta bastante Es la serie que nos la hemos hecho Desde como mediados de la temporada anterior Que tuvo como 30 capítulos Ojo Que tuvo muchos capítulos Es secciones paranormales Hemos tratado de todos los temas Desde fantasmas Falsos Desde historias chilenas Historias mulas Ya, ya Y el que más dejó impactado el Jánito Que todavía no lo voy a volver a escuchar Es el de las psicofonías Y que de hecho Si lo buscan en YouTube Es uno de los que tiene más visitas Sí Escúchale Después un ratito Y me asusté Y hoy día Jano Está preparando algo Que no nos dijo Ah, claro No les dije nada Entonces para que nos hagan la introducción A tu temita Ah, ya Lo que pasa es que La introducción Hoy día vamos a hablar de un tema Que es bastante contemporáneo Esto no pasó Además Hace más de 100 años Como es típico también Que lo hemos dicho Hace bastante tiempo Pero Mira, de hecho Hay un mensaje Que quiero escuchar A ver qué dice Chinson Ya, pues cabros Y el juez es paranormal ¿Cuándo fue? Estoy esperando Las historias de terror Quiero cagar mi miedo Pónganme algún ruido Alguna Alguna guacha de miedo Se nos enojó Chinson Un saludo a todos cabros Vale, Chinson Gracias Un saludo para ti también, compadre Sí, partimos ya La sección paranormal Resulta que Lo que vamos a hablar hoy día Es sobre Un personaje Que es bastante Bastante conocido En el lado Norte del mundo Nor-Oriente Ya dieron la imagen Y este es un personaje Es muy conocido Porque él se le llamaba Como el muñequero O el señor de las muñecas Ya Este se le llamaba Anatoly Moskvin De este no hemos hablado De este Eso es lo extraño No lo hemos tocado Este tema El señor de las muñecas Nada, no veo nada Y hacía muñecas Con las personas Así como el Dorme Que es de DC Algo así Era muy parecido Ya El tema Pero de hecho Es súper nuevo Sí, es totalmente contemporáneo Por lo general Nosotros solemos asociar A las muñecas Con los pequeños Especialmente con las niñas ¿Quién no ha jugado ¿Quién no ha jugado de las niñas Con una muñeca? Yo todavía sigo jugando Peinando Peinando la muñeca Inflando la muñeca Es un hecho Que estos juguetes Además de entretener Ayudan a las niñas A aprender ciertos comportamientos Que aquí en Chile Están siendo bastante Vapuleados Para que no sea Un tema De Machismo Pero resulta que también Hay personas Que lo toman Como un fetiche Y este comportamiento Va asociado Sí o sí Con un tipo De parafilia En el libro Psicopatia Sexualis Del psiquiatra alemán Richard von Kraft Ewing Para que todos lo busquen Ahí cuando Porque se lo aprendieron ¿Cierto? Porque se lo aprendieron ¿Cierto? Se listan algunos De estos fetiches ¿Cachai? Cuya obsesión Se relaciona con las muñecas En un libro Bastante Peculiar El caso más notable De este Es el de un francés Que fue a prisión En el año 1876 Después de robar Unas piezas de ropa Íntima En un baño público Al más puro estilo De Japosai Y de Rochi Para quienes ya Conocen a esos personajes Son un poquito más conocidos Cuando la policía Allanó Su casa Se encontraron Con que Este personaje Tenía más de 300 artículos Femeninos Y entre ellos Varias muñecas El escritor del libro Kraft Ewing Dice que este hombre Iba a la cama Vistiendo las ropas Hurtadas de estas niñas Y creaba una fantasía Donde era la más Más bella de las mujeres Él 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 Tomaba una muñeca Y la usaba Para mantener relaciones Induciéndose sensaciones Hasta llegar al clímax Ya Este es uno de los personajes Este es como la intro Ah Leí la historia Eh sí Y ella está hasta despeinada Acá de ¿Qué? Sí Se asustó Se están parando los pelos Voy a llegar ¿Quién no ha tenido una muñeca Que da miedo En la casa? Puta La típica muñeca pepona Ya hablamos en algún momento Acerca de Anabel Me dejaría en vergüenza Ah claro A mí me trajeron un jueguete Una vez en una cabeza de conejo Que a veces reía sola Después Oh No eso fue muy La tuve que botar Bueno mi novia tenía Cuando llegué a la casa Una de esas De porcelana Así grandota Igual con cara de pena Esas son las que dan miedo Como que lloran Lo que pasa Es que las muñecas Si o si Generan un terror Macabro Porque también Acuérdense que hubo un tiempo Que hubo el cine macabro En el mundo Que fue bastante fuerte Donde está Eh Esta película Las muñecas diabólicas Sí Es que justo Voy a nombrar una Que era la que nosotros Tratamos en algún momento Eh Que se hizo un remake Se me olvidó el nombre Se me acaba de decir el nombre Que fue una de las películas malditas La de la pecabra chica rubia Uy se me acaba de decir Eh Porcelain Donde también apareció un payaso Donde se vivió toda la época Del cine macabro En el mundo Y de hecho Chucky Chucky Ojo Chucky nació de una Historia de verdad Que nosotros la comentamos Sobre el muñeco Robert No me digan eso Que me ha miedo los muñecos No me ha miedo las muñecas Me ha miedo los muñecos Uh mira Hay racismo ahí Sexismo Sexismo No Hay un tema No pero me ha miedo Porque son más feos Porque los típicos de ventrílocos Tienen como traje Y ojos saltones ¿Viste la película? No yo no puedo ver esas cosas Y de hecho Y me lo hice con rabia No de verdad Ah no con rabia De hecho El muñeco Robert Y todo eso Inspiró a varias películas Entre Satchuki El niño Y la historia del muñeco Robert Es fuerte O sea nosotros la comentamos Y tuvimos un programa Completamente de eso Bueno en este caso Lo que estábamos comentando Muñecas también como Anabel Hay que decirlo La muñeca original de Anabel Es una muñeca linda Y que estuvo Yo creo que en el 70% De las casas chilenas A mediados de los años 80 Era como de trapito Era de trapito Era que tenía la nariz Como triángulo Bueno En ese sentido Las muñecas siempre han generado Como este tipo de De alejamiento Como en el caso tuyo Que te pasa con los muñecos Que tienen una mirada diferente Porque hace tiempo Lo que se hacía Es que la muñeca nace De querer interpretar A la persona A un bebé O a la misma persona Y por eso mismo La gente le da personalidad Claro Y es lo que pasaba Con el muñeco Robert Que la persona que le entregó Ese muñeco Al niño Era una copia del niño ¿Ya? En este sentido En la ciudad de Nizhny Novgorod Cerca Muy cerca Ahí al lado putre Nizhny Novgorod En Rusia Alrededor ¿Dónde más? En esta ciudad Tiene alrededor De un millón de habitantes Y es la quinta ciudad Más grande de Rusia Y un importante centro económico Y cultural del país No es menor Alrededor de un millón de personas Hay que decir que En ciudades como San Bernardo Que es muy poblada Hay alrededor de 330 mil personas En Puente Alto Creo que alcanza el millón Bueno La ciudad también es conocida Por tener un centro De investigación Y producción militar Es la tierra De grandes personalidades Como el escritor Máximo Gorky Asumo que lo conocen Flight de miércoles Y del matemático Vladimir Steklop No tengo idea Que en eso Gorky Me suena a película Y del pianista Isai Dobrowen Entre otros Me suena a Porky Porky Tremenda película Pero como dice La sabiduría popular La forma más fácil De que un sitio Se haga conocido Es que suceda Algo totalmente infame Y que es lo que Vamos a comentar Hoy día Respecto a este personaje Que les voy a contar ahora La verdad es que Las imágenes Son bastante fuertes Y la idea es que Nosotros las vamos a subir A través de la Del Twitter Podría decir una entrega Al Oye te hago una historia Paranormal de Putre Uhhh Vamos a comentarlo ¿Quieres contar? Ya Estoy viendo Estas fotos impactantes Horrible Nada Guácatelas El personaje Anatoly Moskvin El De donde estamos Viendo Esta historia Eh Es demasiado Sorprendente ¿Por qué? Porque el mismo Perfil del acusado Era un pacífico Ciudadano Más que Con un interés Por este tipo De cosas Que nace De una Tontera Él era interesado Por el ocultismo ¿Vachai? A él le gustaba La arte Media negra Media oscura Este sujeto Es considerado Un genio Y la verdad Que no es Para menos Si empezamos a ver El nivel Que él tenía Intelectual Era bastante De hecho Tiene un doctorado En cultura celta Era historiador Es Historiador Porque está vivo Era profesor De un museo Habla Trece idiomas Incluyendo el celta Digamos que una lengua Muerta Por así decirlo Un poquito más nueva Que el latino Y es autor De diversos libros Y ensayos Sobre toponimia Y onomástica Ramas Del De No es del ocultismo Pero es de ciencias Más oscuras Más oscuras Más abstractas Que no son comprobables De esta manera Como la ciencia actual Se le considera Una verdadera Eminencia En los Cementerios de Rusia Después de visitar Y estudiar Más de 750 Cementerios A tal punto De que este personaje Que aquí estamos viendo Y de hecho No se lo voy a mostrar En pantalla Porque voy a dejarla Cagan Arturo Pratt Arturo Pratt Es una mezcla Entre Arturo Pratt Y Robin Williams Es muy parecido No Es como La versión Es como La versión Cafiche De Arturo Pratt Si Es como Voldemort Y Arturo Pratt En una persona Claro ¿Cómo qué? Voldemort Yo me imagino Arturo Pratt Y Garay Claro Pero con nariz Con nariz Rafael Garay Moskvin Aseguró Que entre el año 2005 Y en el año 2007 Inspeccionó 752 Cementerios En toda la región Muchas veces De esta Se ponía Imagínate que tú Estás ahí en San Bernardo Y viajas Hasta los héroes Caminando Solamente para ver Un cementerio Siendo que En esa distancia Alrededor de 22 kilómetros Él viajaba 30 kilómetros Solamente para ver Un cementerio Caminando O sea El gallo De rayado De rayado O sea Está Está Bastante piteado Piteados 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 El tema Es que este tipo Era tal Su fanatismo Por este tipo De cosas Que no solamente Pasó Como Imagínate 30 kilómetros Caminando Que así De vuelta El buen Se quedaba A dormir En granjas Cercanas A los cementerios Y O En el cementerio Mismo Le tocó Más de alguna vez Dormir Dentro del cementerio Y de hecho Uno de los datos Freak del Es que Tuvo que dormir Dentro de una tumba Que lindo O sea El gallo Es todo Un Todo un buen Ejemplo De vida Imagínate Este buen Durmiendo No sé En el cementerio General Es que El tema Por ahí Empieza El tema Este hombre Anatoly Moskvin Es bien conocido Entre los historiadores Locales Como un extraño Y solitario Especialista En cementerios Un Necropolista Casi Por necrópolis Se sabe que necrópolis La ciudad de los muertos Como el mismo Se autodenominaba Frente a sus amigos Necropolista Está bueno Durante décadas Moskvin Está bueno para que Ah pero tu también Tenís varias historias En cementerios Si De hecho yo He viajado Caminando 5 minutos Al cementerio más cercano No me da para caminar 30 kilómetros No pero no Hay una historia tuya Si yo creo que más adelante También durmió En una tumba En un cementerio Me metí a una tumba A unos nichos Que lindo Si me metí a unos nichos ¿Cuándo la escondía? Bueno Ya pero era chico Era chico Pero fue el año pasado Oye nos está mandando Un mensaje Chinsen Como tanto cementerio Le gustan los entierros Mira a Chinsen Ahí Nos está agarrando Para el chuleteo Si Hay cosas que a uno Le gustan Que no a todo el mundo Le gustan Ya bueno El tema Es que este personaje En Nisni Nogdo Nogbo Nogborot En el Nuesni Nogborot En el Nuesni Eh Si en el Nuesni Hashtag Nuesni Quien se va que es el Nuesni Que nos manda el mensaje Un entierro Entre Nuesni Oye En la sección paranormal Este era vos súper serios De la mala chucha No podemos No podemos Es que entre el Nuesni Y tu historia en cementerio Con los entierros Que dice Chinsen Que terrible No podemos A la idea es como que Generar el ambiente Y que es de miedo Lo que pasa es que Este en realidad No se va a hacer como fantasma La historia de este No es para tanto miedo Porque en realidad Es tan contemporánea Que nos genera esa mística A ver Yo creo la verdad Que el Jano Titubeó Están penando Están penando Yo creo que titubeaste Jano esta vez ¿Titubeé? Si hoy día Todos los temas han sido mierda ¿Viste? Si No titubeaste No O sea Y lo que pasa Es que Todavía no contamos La parte fuerte ¿Qué le pasó al caballero? Se nos va al programa Sí Que a poquito Este personaje Como dijimos Anatoly Moskvin Que era un experto Dijimos que hablaba Más de tres idiomas Que tenía doctorado Que era profesor Pasó por putre Y no se quedó por feo Se vino caminando Al cementerio putre Pasó por el cementerio putre Es bonito Y resulta Que Este personaje Tenía Un Un fetiche Tan fuerte Que Ahora se los vamos a contar Un poquitito Resulta que Este personaje Se había llevado Dentro de todas Estas tumbas Que él Había Recorrido Tenía la El La mala Costumbre La mala costumbre La No sé cómo decirlo Sin decir como una tontera Grande Él Tenía una afición Por la Por las niñas Niñas pequeñas Que recién habían muerto Todo esto nace ¿Por qué? Les voy a contar la historia Más o menos rápido Toda esta Esta Parafilia de él De querer Buscar este tipo De situaciones Nace de cuando Él tenía 13 años Ya Y iba pasando Frente a un Eh Entierro ¿Cachai? El tema Es que en Rusia Como en varios países Antes Las costumbres Eran bastante diferentes Entonces ¿Qué pasó? Sobre todo en Rusia Sobre todo en Rusia Como en desayuna En vodka Entonces Eh Entonces Este gallo Lo que le pasó Fue que Iba pasando Este Este Cortejo fúnebre Y varios Hombres Varias personas Lo tomaron Y lo llevaron Junto a una tumba Que iba pasando De una niña Con el cajón abierto Y todo Entonces Eh Lo que hicieron Es que Este niño Besara A la niña Lo hicieron Besar Como costumbre El tema Es que este cabro Quedó como enfermo Con esta cuestión Y la besó Harto Ya Estando la mamá A tal punto De que se casaron Le pusieron un anillo Así como Al cadáver Al cadáver Caché fue una tontera Pero hueón O sea No está cagado Solo él Está cagado Toda la ciudad Nunca vayan a Rusia Nunca vayan a putre Mundial de Rusia Te funaste por esto Claro Rusia de 2018 Cancelado El tema Es que La obsesión De esta cuestión Aparece Y de hecho Está publicado En Necrologías El día 26 de octubre Del año 2011 Seis días antes De la captura De Moswin Confiesa Y se los voy a leer Tal cual Confiesa Lo que inspiró Su obsesión Por la muerte El hombre Describe la forma Que en 1979 A su edad De 13 años Fue detenido Mientras se dirigía A la escuela Por personas Vestidas de traje De negro Se trataba De un velorio Y fue empujado Hasta el ataúd Que contenía El cuerpo De una niña De 11 años Llamada Natacha Petrova Una vez ahí Lo forzaron A besar El cadáver Un adulto Lo empujó Y estas son palabras De él Un adulto Lo empujó Empujó mi rostro Hasta la frente De la niña Y además de besarla No hubo nada más Que pudiera hacer La beseden Una vez De nuevo Y una vez más Declara En el artículo El ritual Finalizó Con la madre De la niña Colocando Un anillo De matrimonio En el dedo De Moskvin Y en el dedo De la pequeña Niña muerta Dice Moskvin Mi extraño matrimonio Con Natacha Petrova Resultó útil Dice Moskvin Recordando la forma En que la experiencia Lo ayudó A desarrollar Su profundo Y mórbido interés Por las ceremonias Y rituales Mágicos Y aquí muestra La tumba De Natacha Natacha Petrova Pero bueno Que tiene O sea es raro ya Digámoslo Es bastante raro Que más podéis decir El tema Es que este personaje Creó un Un problema En su mente Tan grave Que Están penando El tema Es que Causó Tal Tal conmoción Dentro de su cerebro Que a él le empezó A gustar todo este cuento La historia igual Es cuática Y lo peor es que Es nueva Año 79 O sea Bastante Contemporáneo Y resulta que Él empezó a robar Cadáveres de niñas Y se los llevaba a su casa Para hacerle Un Una momificación Bastante casera Pero El cuento es que Él No solamente le hacía La momificación Sino que Las vestía Como niñas De Como estas típicas Muñecas rusas Y luego las vendía El tema de esto Lo más fuerte Es que estas muñecas Hoy Están Y para aquellos Que entran A la deep web Que en algún momento También fue tema De esto En la deep web A través del Navegador Tor Tú puedes ingresar Las páginas Son un asco Son bastante largas Se pasan cayendo Hay un montón De situaciones Y resulta que Las muñecas El día de hoy Están a la venta A través de la deep web Están penando Es un efecto El tema Es que hoy día Cuando la Lo que pasa es que Requisaron más de 30 Y de hecho Aquí parece 100 Pero no quiero Tirar el número muy alto De todas estas muñecas Se perdieron muchas Grande la policía rusa O sea Que intentamos Muñecas Son niñas Niñas Robadas De carne y hueso De carne y hueso Claro O sea Son cadáveres de niñas Sí Momificadas No son No son muñecas O sea Son muñecas No No son muñecas Son cadáveres Hechos muñecas Son momias Momias O sea Que venden las momias Es que Hoy Están en venta En la deep web Y la pueden encontrar En los diferentes foros Chan Hay diferentes foros ¿Y a qué precio? El tema Es que Los precios Sí son bastante Pero habla Black Friday Ahí estaría bien puesto el nombre El tema Es que Hoy Están En venta Y de hecho Nosotros podemos ver las fotos Ya que las tenemos acá Y las vamos a mostrar De hecho Las vamos a subir A las páginas Y son fotos Que mostró La televisión rusa Son fotos Que uno la puede encontrar En cualquier parte El tema Es que Imagínate Él vivía en un departamento La señora de abajo Decía que El olor a putrefacción Era muy grande Pero ellos Lo asumían Como un olor Ya casi Y de hecho Los estudios Celtas Tienen que haberle Ayudado Para lograr Tal nivel De De modificación Porque Pensemos que Un cuerpo En descomposición Donde esté El hedor Ni siquiera Deja que viva El edificio No O sea Este hueón Igual sabía Como para tener Tanta Cadáveres Y que no Se haya notado Al tiro Imagínate Llegó a tener Cuánto Mira Tengo de hecho Por aquí Le podría decir El número Exacto Pero aquí Decía que tenía Sobre 100 Lamentablemente No quiero Ahondar en eso En los números De esto Porque Si bien Aquí tengo Las notas De los libros De los diarios De donde salió Esto En cuanto a números No quiero meterme Mucho De cuantos cadáveres El recogió Pero la verdad Es que son Sobre 100 Y algunos De estos Fueron perdidos Por la policía Rusa Y hoy Están a la venta En Los foros Chan Y los foros Que están En la deep web Toma Toma compadre No era tan de terror Hoy día No era tan de terror No No te veía ir tan bolita No Si hubiera mostrado Vido un ventriloco Ya Bueno El próximo jueves De hecho Hablamos del ventriloco Que tenía un niño Metido dentro Al revés No o sea El ventriloco Tenía un muñeco Que no era un muñeco Era un niño Lo hablamos también En algún momento Ay no Me muero Si Y de esta película Sale también El tema de Dead Silence La película Así que Ese es el tema De hoy ¿Qué querés Que te diga Bojano? Estuvo más tranquilito Que otras veces Si Yo creo que reculaste Si Te dio mi hito ¿No? No La verdad Es que estos temas No Estos temas No me dan mucho Sabés que El otro día Estuve conversando Con unos personajes Que estuvieron preguntando Que habían escuchado El programa Y que ¿Por qué hacía ¿Por qué te habías puesto Tan maraco? Y me dijeron ¿De dónde sacaste Esa afición De ir a cementerio Con un chico ¿Tú más rara? Te acabo el tema Ah eso ya Chinsen estaba preocupado Chinsen Ah y de hecho Mandaron mensajes creo Si lo pasamos ¿Lo pasamos? Si Ya Eh Porque yo pasaba Es que era un tema Más de Como De bueno No No me daba miedo Era como Si a mí tampoco Me da miedo Un cementerio Pero no me paseo Pero es que Lo que hace que Digamos que este Era un cementerio de campo Era el típico cementerio Wild West Donde las cruces Están Que se caían Típico Pet cemetery ¿Se acuerdan de esa película? ¿Era como para sacar fotos? No No saqué fotos Porque en ese Era dar Fotos más caras Como del fondo Claro La reciba con su abrigo de cuero Hasta el tobillo Si hasta el tobillo Madre Era Neo Neo Geo Neo Feo Neo Feo Neo Feo Y no Si a mí me gustaba Lo que sí hacía cuando chico Y a mí me gustó algo Me gustaba Aunque estés con el tipo de locutores Y personajes que estamos Ah no Pero es que eran su men Tomaban fotos A la subida de Fotolog La última vez que fui No voy a revisar tus piezas La última vez que fui Pero ahí no pasé Fue hace como un año Fue hace como un año Y ahí saqué fotos adentro Pero ¿Para qué? No pero no puede sacar tanta Porque justo estaba Justo estaba Pero justo me pillan Que no Que estaba justo frente a la tumba De una abuelita De un amigo Que había muerto hace poco Entonces por eso no saqué fotos Respeto Pero con respeto Y algún día vamos a hablar De las aficiones extrañas Cada uno Sí Pero la tuya Todavía me provoca No La misma tranquilidad O sea al lado De este weón De Anatolia Sí pero mira Obvio Si no se compara Con ese Pan Y de hecho Lo que hay Un poquito menos mal Que Nosotros nos quedamos mal Claro Porque hay Ahí nomás Ojo Oye Bueno para que vayan Conociendo a Janitron Se vayan preocupando Pueden ir llamando A las autoridades Sí Oye Aquí están comentando A través de las redes sociales Dice Correa Gonzo Estoy con la luz apagada Escuchando Chinsen dice Bueno La puedes prender Dice Por favor Chinsen dice CTM Ya me dio miedo Muñecos diabólicos Correa Gonzo Yo tenía una ex Que daba miedo Todos tuvimos un ex Que daba miedo Sí ¿Tú tuviste un ex? Un ex Una ex Qué terrible Mira como se va Se va revelando Se va revelando el pelo No te quieras Transplejar en mi Janitron De hecho Ah sí Todos los míos Fueron míos Lo que pasa es que están comentando Respecto a la historia de Anatolia Mosmin Y también comentan De cómo se casó Y con una niña muerta ¿Cachai? Que lo que pasa es que también Antes había Habían costumbres Antes La fotografía era una cuestión Muy cara Y se hacía En cierta época del año Cuando pasaban un matrimonio Y cuando nacía alguien Y cuando moría Entonces Hay muchas fotos De la época del 1800 y algo Donde Como la fotografía era tan cara Cuando la gente moría Se Se Acostumbraba A vestir a la persona Y hacerla En alguna posición normal En alguna posición Claro En la monedita Lo ojo Claro Esto igual es más nórdica Es más nórdica El tema de las moneditas Bien pagano Sí Bien pagano Que no quiere decir Que sea malo Pagano Oye Hay harta gente Eso es otro tema Hay harta gente Que cuando le dicen Es pagano Lo asumen como algo malo O algo contra la religión cristiana Y no tiene nada que ver La religión pagana De hecho Era muy verde De mucha Muy pachamámico ¿No puede? Pero si Yo no lo dije en todas No, no, no De hecho Lo quise explicar Porque en muchas conversaciones Me ha tocado ver Que cuando dicen pagano Lo asumen como el tabú De que es contra la iglesia No tiene nada que ver Nada que ver Es diferente La religión pagana Es una religión Más verde Más rural ¿Estamos? ¿Puedo contar mi historia Para la normal? Cuente su historia Y con música Y todo lo weón Ya, dame música Cha, cha, cha No, mira Mi historia es un poquito Mi historia se vive Un poquito más abajo Ay, ¿qué es eso? Mi historia se vive Un poquito más abajo De putre En Parinacota Y en Parinacota Hay una iglesia Del año de la vera No sé Ya ni siquiera Tengo idea Del año de la iglesia El punto es que Esa iglesia Tiene una mesa Y esa mesa Está amarrada A un pilar De la iglesia ¿Por qué está amarrada? Porque resulta de que Allá estaba la creencia De que Si tú te ibas a morir pronto Una mesa Se aparecía en tu puerta En la ciudad de Parinacota ¿Al lado o putre? Muy cerca de putre Y resulta que era verdad Porque la gente De repente Despertabas en la mañana Salías de tu casa Y había una mesa Una mesa pequeñita Como De ese tipo centro Por así decirlo Y resulta de que Y resulta de que la gente Se empezó a asustar O sea Ya aparecía la mesa Y una persona De la casa se moría Aparecía la mesa En otra casa Y otra persona De esa casa Se moría Entonces ¿Qué hizo la gente De Parinacota? Amarró la mesa A la iglesia De Parinacota Y el resultado De que si uno va A esa iglesia Puede ver que Las patas de la mesa Están desgastadas Y que la cuerda Con la que fue Marra Está desgastando el pilar O sea La mesa Quiere escapar Quiere escapar Y eso es verdad Porque yo lo vi Y le puedo decir Que esa mesa existe Y está ahí Ahí tiene historia De terror Y si te quiere ir De turista A Parinacota Puede entrar a esa iglesia Cuando está abierta La tiene cerrada Casi siempre Cuando está abierta De la iglesia Y puede ser testigo De la mesa De Parinacota Vamos a tener que hacer Un tour Unas vacaciones La última vez Que yo dije De Imperio Trutruca Y tenemos que ir a Putre Vamos a transmitir Desde Putre Íbamos a ir a la casa De la Quintrala Y mi socio No me quiso acompañar Pero no Porque me diera miedo ¿Vas a la Quintrala? Sí Está Estado 252 Para que todos vayan a visitar Ya chiquillos Estamos terminando El capítulo de hoy Con El célebre final De la sección paranormal Retomándola Retomando De mal Muy mal A en peor A peor A peor No, súper bien Oye, queremos agradecer Una película que yo vi Hace poquito La volví a ver Toxic Avenger Toxic Avenger ¿No lo has visto? El Vengador Tóxico No Con la banda sonora De Dickens ¿No? No Veanla Buena Gore Clase B Universitaria Buena Mira en pelota Cabros buenos corriendo Y sangre Buena Buena Muy entendido Y de hecho Si no me equivoco Es Jackson El director Ah ya Bien Peter Peter Jackson Peter Queremos mandar un saludo A todos los chicos Que nos están escuchando A través de las redes sociales También A los que nos están comentando A través de las redes sociales A Chinsen A Correa A Gonzo A nuestros colaboradores A nuestros colaboradores Que no hemos hablado Tampoco de ellos A Andrea Luna Que nos está escuchando A Daniel Verdejo A su hijo A su esposa A todos aquellos Que nos están escuchando A Gran Prisco Oye, un saludito A mi hijo Que se sacó la cresta ayer Tiene toda la cara pelada Pequeño Maxi Me puede ir a reír Me dan risa esas cosas Chistoso Con toda su cara Con cojo Así que vamos a mandar un saludo Erick Cáceres A Vladimir Bolton También que nos están Escuchando ahí Así que un saludo Para todos ellos Para quienes se están Integrando A la comunidad Ya De la zona X A Nadia Delgadillo A Daniel Verdejo A Roberto Tito A Francisco Vázquez Romero Un saludo para ellos también Muy bien Nos estamos escuchando El otro jueves Muchachos Lo más probable Que tengamos Transmisión online Lo más probable Que la Kate Llegue atrasada Y lo más probable Que el Jano Muestre otra Filia Eso Vamos a mostrarle todo Otra filia Una cerveza filia Una cerveza filia Nos vemos chicos Esto fue El Imperio con Tru Truca Capítulo número 2 Chau 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 Adiós ¿Estás aburrido del protocolo? ¿Quieres expresarte Como te le dé la gana? La Alianza Rebelde de Arauco Te invita a ser parte Del Imperio con Tru Truca Sin filtro Solo por Radio Zona X Punto CL Se escucha ahí atras ¿Y para qué contestáis Conchetumano? Estás escuchando Radio Zona X Revolucionate